¡Oh! Me lo tomo como un sí. Sí, sí, perdona, que estaba escribiendo. No hay rango de voz. Vale, vale, vale. Pero a veces va con delay. No, no, este chat lleva un delay de cojones. Yo estoy del chat de voz hasta la polla. Es un asco. Sí. Oye, por el grupo pasé para haceros el arma más pequeño, ¿lo habéis puesto? No, yo no. Eh, no lo he puesto porque… No sé… Joder, con la puta… ¡Pero sal de la puta casa, cabrón! Que no puedo. Que estás gorda, tienes unas tetas… Joder, tío, parezco tu puta madre, tío, de verdad. ¿Y ese tren que viene de frente? Vale, ahora, si viene… Ese es, preparaos para saltar, que no sé si va a ir por ahí o por aquí. Tenéis que… A ver por dónde va. Según por dónde va, cogemos un tren u otro. Hay que saltar adentro, ¿no? Vale, hay que saltar adentro, ¿no? ¡Saltar aquí! ¡Saltar aquí! ¡Saltar aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¿Y no lo podemos seguir? Lo he entrevistado, eh. Ah, vale, vale. Estaba flipando. ¡Subiros, subiros! ¡Me subo, me subo! ¡Muerto, muerto, muerto! Pero no lo podemos lootear, ese problema, tío. Vamos, vamos. No, no, da igual, da igual, da igual. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos acoplamos? Vamos, tío. ¡Toma! Ahí está. ¡Qué guapo el asalto, tía! Espérate, voy a intentar frenarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. Toca, toca, toca. Cuidado, me. Cuidado, sube que pasa para adelante. Cuidado, sube que pasa para adelante. Dejadme. Pasar, 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 pasar. No, no, es que… Hay jugadores. No sé si está de arriba o dónde está. Eso es un jugador. Hay gente, ¿eh? ¡Hay gente, gente! Eso creo que es un jugador, ¿eh? Hay gente arriba, creo. ¡Tanizen, cuidado! Y la torreta de los cojones. ¡Uf, hay torreta! Sí. ¡Hostia, Tanizen se la han cargado! Ha matado a Tani, ¿eh? Es que ha ido por donde no tenía que ir. ¡Baja del tren, baja del tren! Pues no, son jugadores. Son militares. ¿Cómo se destruye la puta torreta, tío? Dispara la torreta, pero tiene mucha vida, amigo. Me voy a quedar sin balas. Tenemos que disparar todo ahí abajo. Ya, pero es que no tenemos… No tenemos balas sufici… ¡Hostia! ¡Luteala, luteala! ¡Limantado! ¡Lutea a Sara! Voy, voy, voy. Antes de que venga un listo y le quite las cosas. Con tu espada, amigos, que me quilea. ¿Tendrá límite de balas? Vamos a esperar, vamos a esperar. Opa. ¡Eh! 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 ¡Ojo! ¡Vale, buenísima! ¡Qué buena! ¡No tiene balas! Hay que abrir la caja, la primera caja esta. ¡Hola! ¿Quién saluda? Está muerto, está muerto, está muerto. Vierta. Vierta todo, vierta todo el loot. No se puede comenzar el pirateo, ¿no? Hasta que matemos todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostias! ¿Habéis visto ese bot? Locurita, ¿no? El bot ese. Saco el alguno atrás, eh. Vale, ya están todos los guardias. Ya está, ya está. ¿Lo pirateo? Llévate, sí, sí. Vale, dármelo. Focus, focus, dámelo de las cajas. ¿Dónde está el cuerpo de Beijing? Creo que lo has luteado imantado, ¿verdad? Sí, sí. Están ahí, con lo cual tienen que venir por ahí. ¿Vienen? ¡Shh! Yo creo que aquí, donde estoy yo, es el mejor sitio. Me pones aquí, a lo perrito. ¿Pero contra quién pelear? ¿Eh? ¡Hostia, la quiero mandar, chaval! ¿Qué? Tenemos jeringuillas, ¿o qué? Nada más, nada más. Detrás. ¿Tienes? Qué bien, qué bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Por tu avión? Sí, sí, sí. Tiene que haber alguien por detrás también. Aquí debajo. ¡Mixwell! ¡Mixwell, hijoputa! ¡Aaaaaaah! Eh, sí, es que aquí no hay para sacar el load del tren. Bueno. Mira a Auron dormido. Mira a tu puta madre. Es ilegal, vale, vale Pues no toco Pero claro, tampoco lo puedes demostrar, quiero decir Si yo toco mi monitor Tú no lo sabes No lo vas a ver en el stream, solo lo veo yo ¿Sabes? Sí, me muero Ahí, voy a pegar una mirada A ver, he dicho que cuando... ¡Gracias! No maltraten o duerman a sus mascotas ¡Adiós! Erosiono y limpio el urinal ¡Erosiono! ¿Me he muerto de frío? ¿Me he muerto de frío? Con ese frío me matas Con ese frío me matas No me voy a la cama Os dedico los mocos Pa' vosotros Los vendo A un dólar El pañuelo Yo soy el onge... ¡Moco! Yo me voy a morir también, eh Sin comida No, no, es que estamos todos desnutridos Desnutridos Literal Dejo cositas por aquí, eh Sí, tuve dejando Voy a hacerme un arco Vamos a pillar animales Porque es que esto de no tener comida Es un poquito XD LOL What the fuck, ¿verdad? O sea, hostia Sé dónde puede haber comida Auron ¿Sí? Te escucho Auron Agáchate que te voy a dar comida buena, ¿vale? Payasete, venga, sal ¡Ay, qué asco! Este tío es un puto payaso de putas, tío Yo escuchando atentamente En plan, va a decir algo serio Atentos Oiga usted, las manos arriba ¿Yo? Ahora bájese los pantalones Chocas y dispara los pies Porque es un fetichista No lo quería decir Pero que lo sepa toda España Porque le gusta chupar patas Y lamer entre los dedos A mí me lo ha dicho ¿Sabes? Es jodido eso ya O sea, chupar una pata Bueno Pero lamer ya O sea, entre los dedos Ahí trabajarlo mucho Ya es jodido Es en plan Y eso le gusta mucho a él Sobre todo después de que la persona haya Hecho cardio Eso me contó a mí A mí me parece raro Pero oye, para gustos, colores ¿Sabes? Yo lo juzgo Pero sí, sí Vale, ¿quién quiere llevar una mochila? Y me ha encantado Yo Toma, llevas dos o tres a uno Escúchame Mochila yo Porque hago contrapeso con mi nabo Lo de este chico, de verdad Normal que esté solo Como un perro Vámonos, venga No me voy a morir, eh, amigos O sea, tengo mucha vida Baja muy lento O sea, voy bien, voy bien No, eran todos trajes que ya teníamos Era chapa Aguantaré Y la que hice yo De hospital era todo chapa ¡No! Hostia, ten cuidado He pillado una silla, ¿vale? Respetármela Este es mi trono Y me han estado poniéndose vendas todo el rato No importa cuando lo mires ¿Tú sabes cuál es el mejor trono imantado? No, vea Eh... ¿Cuál? La pelvis de tu mamá Joder Pero mi madre te folla Que raro, ¿no? Madre mía Madre mía Es raro, ¿no? ¿Auro? Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Escúchame Tu madre mete unos sentones Te pido disculpas Que me tuvo tres días con fiebre ¡No eres tú! ¡Me hace gracia la verdad! ¡Eh! 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 ¡Estamos las dudas! ¡No! Lo de Tanice ¿Qué coño es, tío? ¡Un tuplio! ¡Por si aparecía alguien por ahí! ¡Se ha hecho de noche Y con submarino No se ve un carajo! Que no estás abandonado Y la verdad ya está, no pasa nada Te queremos igual ¿La has quemado? Lo he quemado vivo ¿Qué está ardiendo aquí? Apaga el fuego, apaga, apaga Hostia, pero aquí el Focos es el que está ardiendo Este es mi trono, eh Os lo digo Focus, es broma, no te enfades Era una apuesta Es que me regalaban subs Aparte, villines Focus, di no al rencor, eh Encuentra a Dios Y di no al rencor ¡No, Focus, Focus! No, convivo, convivo Yo de verdad El rencor es malísimo, de verdad Tenerlo ahí adentro te quema Te he pegado, Auron Te quema, te quema Es que de verdad Vivir así no Vivir así no es morir de amor ¿Queréis ir al metro mejor? Es que un metrito para conseguir traje ¿Nos hacemos un metro imantado o te faltan putos huevos? Eh, eh, eh Viene el helicóptero, ¿vale? Eh, dejarse dos prendas Es decir, poncho Y cabeza de lobo Y quitarse el arma Las vendas y las mes no cuentan como arma, ¿no? Tú déjate el traje ese, villín Pero quítate del cinturón el arma Que me deje poncho y cabeza de lobo ¿No? No, lo he dicho, nada más Lo de Focus No lo entiendo No, está adentro, está adentro Hay que faromear Pero ¿cuánto llevas? Focus farmeado Pues la caja del coche Algo de alimentario Mira, mira, mira Un grupo de tiesos Nada, nada, nada Se están ahí construyendo Se ha quedado el coche Se ha quedado el coche encallado Me cago en la mano No lo creo, Focus No me lo puto, creo Pica este tronco, Auron, con el hacha Voy Pica este tronco con el hacha Pero esto no se va a romper, cabrón Poder, macho Puto Focus No puedo creer No, no, vas a Que no lo vas a destruir esto Esto es atrezo, cabrón No te creo Puto La que has liado Ahora, ahora Focus, la que has liado aquí Me cago en la puta ¿Qué es esto? Pues la que has liado, chaval No me jodas, tío Bájate Dale, dale, dale Es que 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 Digo que no hay que Mediarse aquí Arriba la colina Arriba la colina Arriba 150 150 150 150 150 150 Ya está Ya está Vámonos 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 Rápido Vámonos Vámonos Espera, espera Que subo 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 Estamos todos No, no, no No No, no, no Para, para, para Para, para Por poder Ahora, ya está Dale, dale, dale Vámonos Dale, dale, dale Uepa, uepa, uepa Buena puntería, perrito Bonito la más mala, Tani No tengo más, eh Hostia Escúchame La puntería que tienen ¿Qué cojones es? Estos son buenos, eh Voy a palmar Voy a palmar Palmo 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 ¡Chocas! Eres un gordito chocas Te huele en la panza A barba de hombre Sí Yo también estaré atento A tu progreso, Mariana Sabes bien que lo estaré Atiento Atiento